Bueno, pues si les parece, comenzamos con la información de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy. En primer lugar, se ha aprobado la inversión de 80,4 millones de euros para financiar la actividad de las universidades públicas de nuestra comunidad en este tercer trimestre del año. Estamos hablando de la Universidad de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Con ello, lo que hacemos es financiar los gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2016. Para que se hagan una idea, pues a lo largo del año pasado, del 2015, la Consejería de Educación destinó más de 324 millones de euros a este mismo concepto, a los que se le sumaron 11 millones para compensar esa parte de la paga extraordinaria que se debía desde el mes de diciembre del 2014. El objetivo de esta financiación pública de nuestras universidades tiene que ser garantizar esa calidad que tienen absolutamente reconocida las universidades públicas de nuestra comunidad, también apostar por una investigación y, sobre todo, como objetivo también fundamental, la transmisión de conocimientos a las empresas. Es decir, formación, formación de calidad, generar un nuevo conocimiento a través de la investigación y trasladarlo a las empresas, porque es la forma de dinamizar el conjunto de la sociedad de Castilla y León. Educación también ha propuesto para su aprobación destinar más de 5,3 millones de euros al programa Madrugadores y Tardes en el Cole. Como saben, la semana pasada, en el anterior consejo, pues aprobamos lo que correspondía al último trimestre. Entonces, lo que hacemos en este momento es la aprobación de lo que va a corresponder al curso escolar 2017-2018. Es decir, una vez superada la prórroga que teníamos hasta el 31 de diciembre de este año, esto incluirá desde el 1 de enero de 2017 hasta final del curso escolar 2018. El Madrugadores, que es comenzar la jornada a partir de las siete y media de la mañana, se destina en 306 colegios de infantil y de primaria. Y el de tardes en el cole, que financia actividades extraescolares durante un tiempo de 60 minutos, lo que hace también es ayudar a las personas que tienen dificultades de conciliación realizando a los niños actividades extraescolares. El número de monitores está tasado, como saben ustedes por otras veces, con un número mínimo de un monitor por cada 18 alumnos. Y este ratio se aumenta en el caso de niños que tienen necesidades educativas especiales. Educación hoy también ha propuesto y hemos aprobado la subvención de 175.000 euros a las cámaras de comercio e industria de Castilla y León. En este caso va en ese tercer objetivo que hablábamos de la unión de educación y empresas. Es decir, esa formación profesional dual, esa parte que queremos apostar por ella, creemos que cada vez se necesita más una formación académica, una formación reglada, una formación teórica, pero una experiencia práctica. Y en este caso lo hacemos a través de la Cámara de Comercio y ellos a través de las pequeñas y medianas empresas de las que forman parte. Hay un programa que es el programa de estancias de formación de empresas en Castilla y León y otro que es para formación de tutores de empresas vía online en esas empresas que colaboran con la FP Dual. No es la primera vez que se hace, llevamos desde el año 2000 haciéndolo y lo que sí queremos en este caso es potenciarlo porque creemos que cada vez más tenemos que animar a las pequeñas y medianas empresas a que participen en esa formación dual. Para los alumnos, por supuesto, es necesario, pero para las empresas creemos que también es un elemento de dinamización, es un elemento de estímulo y es la forma, como le digo, de generar generaciones cada vez más formadas en la parte teórica y en la parte práctica. Agricultura y ganadería ha propuesto para su aprobación la inversión de 1,2 millones de euros en obras de infraestructura rural en Río Frío de Aliste, en Zamora. Estamos hablando de contratar esas obras de infraestructura rural que van seguidas o que son consecuencia de una concentración parcelaria que lo que va a hacer, pues va a ser arreglar una red de caminos, desagües, medidas ambientales, plantaciones, recuperación de canteras, restauración de muros, mejora de lagunas, etcétera. De tal forma que en esa zona, que ya existe la concentración parcelaria, estas mejoras en las infraestructuras, pues llegarán a 556 agricultores de la zona que podrán explotar mejor sus trabajos y también afecta a 2.674 hectáreas. Por parte de la Consejería de Empleo se ha aprobado la contratación del gasto del servicio de limpieza de las instalaciones del ECIL en León y en Valladolid. No solamente estamos hablando de instalaciones que dan un servicio público, sino también trabajan en ellas 300 personas. Y hablamos no solo de la oficina de atención a la persona, a los trabajadores en desempleo, sino también de los centros de formación y de los talleres donde se dan los cursos de cualificación. En el área de fomento y medioambiente hemos aprobado varias inversiones. La primera es una subvención de 900.000 euros a las diputaciones provinciales, es decir, 100.000 euros para cada diputación. Estamos hablando de 100.000 euros que van destinados al suministro y abastecimiento de agua potable. Con esto se financia el 50% del suministro y obras de abastecimiento de agua potable en aquellos lugares que tienen problemas de escasez periódicamente o temporalmente y se puede hacer a través de cisternas, de agua embotellada, pero como novedad este año también les permitimos que este dinero vaya destinado al abastecimiento y al saneamiento de las aguas residuales. Como les decía, es el 50% y el otro 50% corresponde a las diputaciones o a los ayuntamientos. Por obras de emergencia se han aprobado la contratación de las obras para la comarcal 615 de Guardo, la carretera autonómica, por 266.000 euros. Es una contratación urgente porque se trata de la estabilización y refuerzo del talud que existe a la altura de la localidad de Guardo, que en estos días pasados, con motivo de las últimas lluvias, sufrieron agrietamientos y desprendimientos. También se destinan 260.000 euros para el sellado de vertedero de residuos urbanos en Veganzones, en Segovia. Saben que es un programa que tiene la Junta de Castilla y León, que ya está prácticamente finalizado y que esperamos concluir a lo largo de esta legislatura. Este vertedero en este momento ya no está en funcionamiento y lo que se trata es ese sellado definitivo y considerar ya como inerte la zona. A la localidad de Paredes de Nava, a su ayuntamiento, se destinan 50.000 euros para construir un centro de transportes. Un centro de transportes que estará dentro del polígono industrial de Berguete y que lo que pretende es intentar concentrar esos servicios de transporte, dinamizar todo el área geográfica, etcétera. Sanidad nos ha propuesto y hemos aprobado dos subvenciones. Una de 20.000 euros, asociaciones de pacientes. Saben que dentro de la estrategia de atención al paciente crónico que tiene la Consejería de Sanidad, damos una parte muy relevante o se intenta de alguna forma potenciar esas asociaciones de pacientes que hacen una labor envidiable, pues tanto en educación sanitaria, en apoyo social, en prevención, en difusión, en sensibilización. Estos 20.000 euros se van a distribuir entre la Federación Castellana y Leonesa de Laringectomizados y las asociaciones de Alzheimer de Astorga, La Bañeza, Soria y Valladolid. Y también Sanidad propone la inversión de 17.000 euros en investigación del sistema nervioso que desarrolla el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el INCIL. Este instituto se creó en el año 98, depende y está ligado a la Universidad de Salamanca y su actividad fundamental es la investigación y el estudio biomédico del sistema nervioso y sus patologías. Está dentro de la red de bancos de cerebros que estudian patologías degenerativas, como puede ser el Alzheimer. Y lo que hacemos en este caso, pues es, además de contribuir nosotros, abrir la posibilidad y contribuyen, pues, asociaciones de esclerosis múltiple y se incluye también, aunque está ubicado en Salamanca, se incluye también el complejo asistencial de Zamora. Y el último expediente que hemos aprobado hoy corresponde al área de turismo, de cultura y turismo. Es el plan de señalización turística de Castilla y León 2016-2020. Saben que tenemos ese plan estratégico de turismo desde el año 14, desde el 2014 hasta el 2020. Y ese plan estratégico nos marca una serie de líneas fundamentales. La semana pasada aprobamos ese plan de formación a aquellos actores que están dentro del sector turístico, tanto empresarios como trabajadores, personas en desempleo. Y ahora lo que hacemos es unificar un plan de señalización turística, porque estamos convencidos de que la señalización también es un elemento, al igual que lo era la formación, para mejorar la calidad de la información y potenciar la imagen de calidad que tiene el turismo en Castilla y León. Los objetivos, dentro de esa calidad que les digo, pues es mantener la competitividad. El sector turístico es un sector que tiene todavía posibilidades de desarrollo, pero que evidentemente es un sector que todas las comunidades también quieren potenciar. Por eso, de alguna forma, queremos tener ese diferencial, esa parte que haga que sigamos siendo el primer destino en turismo de interior y facilitar la información al turista. Como novedades, les diré que la parte de la señalética no solamente va a definir el recurso, es decir, el lugar concreto o el destino, sino que va a funcionar como productos turísticos, es decir, que habrá rutas o ámbitos geográficos de tal forma que habrá áreas temáticas, turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo gastronómico-enológico, turismo de salud, etc. Habrá también una señalización especial para los conjuntos históricos declarados, que saben que nuestra comunidad en este caso es la comunidad que más conjuntos tiene, y también reconoceremos los propios bienes de interés cultural que la comunidad ha declarado. En el caso concreto y también de los municipios muneros, como saben que aprobamos hace muy poquitos días, un plan de dinamización económica de los municipios y mineros, también se prevé la priorización y la ejecución de esas señales como una forma de compensar y de reactivar alternativas económicas a una zona que en este momento lo está pasando mal. Y estos son todos los asuntos que hemos abordado hoy y, por lo demás, a su disposición para cualquier pregunta que quieran formularnos, formularme, de este tema o de los que entiendan oportunos. Buenos días. Si tienen ya una posición sobre el tema de las oposiciones de enfermería, los sindicatos les piden que no se recurra. ¿Cuál es la posición? Pues en este momento no hay una posición cerrada porque están estudiándolo los servicios jurídicos, es decir, están estudiando la posibilidad de recurrir al Supremo. Es cierto que los sindicatos nos han pedido el que no se hiciera, pero lo han pedido por unas razones concretas, es decir, por la posibilidad de interferir con las actuales. Eso también se está estudiando y lo que tenemos muy claro es que se va a hacer lo que nos recomienden los servicios jurídicos, pero también le digo que se va a hablar con los sindicatos. Creo que fue una decisión que yo tengo que ratificar, que en su momento fue una decisión valiente y comprometida por parte de la Consejería de Sanidad, que desgraciadamente en nuestra comunidad no salió bien frente a otras comunidades en las que sí salió bien. Hemos optado o hemos reconducido el tema con las oposiciones que se convocan este año, pero si la asesoría jurídica nos dice que existen todavía posibilidades, pues lo haremos. Pero también les digo que, hablando con los sindicatos, porque desde luego nuestro interés es que nadie pierda en un asunto que, como les digo, pues lo único que queríamos era bajar ese índice de temporalidad en los profesionales sanitarios. Queríamos reducir las interinidades. Somos conscientes de que el personal sanitario no se puede reducir y todos los barómetros que han salido nos dicen que en Castilla y León hemos mantenido los recursos. Por tanto, lo que queríamos era darle estabilidad a esos trabajadores. En esa primera convocatoria no pudo ser, pues se asumió, en esta segunda será y, desde luego, si existe alguna posibilidad de recurrir, no lo descartamos, pero lo haremos de la mano de los sindicatos. Sí, ¿se ha planteado la posibilidad que ha pedido algún sindicato también de devolver las tasas a los opositores? Es que va en el mismo sentido. Es decir, nosotros, lógicamente, entendemos que la devolución parece lógica, pero si hubiera que recurrir tendrían que pronunciarse también los servicios jurídicos sobre ese aspecto. Por eso le digo que en este momento tampoco vamos a tardar mucho en tomar la decisión. Entiendan que, bueno, creo que la defendimos, hemos llegado hasta donde hemos podido. Si ahora nos dicen, como a priori parece, que sigue habiendo un agravio comparativo con otras comunidades y que existen posibilidades de recurso, lo haremos, pero por el bien de los trabajadores y de sus representantes, que son los sindicatos. Entonces, ese aspecto concreto va ahí y, desde luego, eso nunca va a ser un obstáculo. ¿Y qué se ha ganado con eso? ¿Por qué se han convocado a las nuevas elecciones? Pues se pueden ganar algunas de las plazas que nosotros entendíamos que sí estaban o sí podíamos convocarlas si nos habían convocado. Ya es una cuestión más de número. Es decir, que ganaríamos pues esa posibilidad de que lo que se había restringido estos años ahora se creciera y si no puede ser nada. Pero insisto que a nosotros pues nos ha llamado un poco la atención que es respetable y será absolutamente natural, pero bueno, la diferencia de criterio con otros tribunales superiores que en situaciones iguales pues se han pronunciado de otra forma. ¿Cómo ve la Junta de Castilla y León la decisión de ecologistas en acción de recurrir la sentencia del TSJ que da por válido el proyecto del Centro de Residuos de Santa Avenida Yo creo que entra dentro de la política que tiene ecologistas en acción y por tanto no tengo nada que opinar en cuanto a su forma de actuar, pero evidentemente defiendo que esta sociedad en Castilla y León tiene que haber una política clara de residuos, de gestión de residuos. Es decir, es algo que es inherente a nuestra sociedad y desde luego cuando se ha tomado alguna decisión, sea en este centro o en cualquier otro del resto de la comunidad siempre hay polémicas, parece que nadie quiere tener un centro de estos cerca, pero lo que es verdad es que hay que tenerlo y lo que le hace la Junta es que garantiza que son centros necesarios pero también seguros. Por eso, pues si deciden recurrirlo, yo espero que al final pues tengamos razón porque creo que es un bien social y es nuestra obligación como comunidad autónoma dar una salida lógica a un problema, un problema no, a una, algo que es consustancial a la propia sociedad. Y sobre la otra sentencia, la del Tribunal Supremo, que confirma la de la Audiencia de León sobre la cantera de las médulas, que no sé qué valoración hace la Junta. Pues mire, lo decimos siempre, lo del respeto a las instituciones judiciales y respeto a las resoluciones judiciales. En este caso, cuando esa resolución emana del Supremo, pues qué quiere que le diga, con mayor razón. Yo entiendo que, y es una sanción fuerte, tanto económica como de responsabilidades, pero también es cierto que en este momento yo creo que la protección del medioambiente para nosotros es una prioridad. Por eso, si el juzgado ha entendido que se había, y es más, creo que por lo que he leído en los medios de comunicación, que no he leído directamente la sentencia, se habla incluso de dolo o de una intencionalidad, pues qué quiere que le diga. Pues creo que nos tiene que servir a todos para aprender que el respeto al medioambiente es algo que no solamente es sensibilizarnos, sino que además existe una legislación seria, fuerte o dura, si quieren decir, para ese tipo de delitos. Por eso, a nosotros, y teniendo en cuenta que estamos hablando de, bueno, pues de las médulas, de un lugar en el que es un atractivo turístico, no estamos hablando de un delito ambiental en sí mismo, sino un delito ambiental que además implica o podría implicar daños a esa parte cultural y turística de la provincia de León en este caso. En el capítulo minero, teniendo en cuenta la trayectoria del empresario minero Vitrino Alonso, ¿cómo valora la Junta su intención de hacerse con el cielo abierto de la Ollera Vasco-Leonesa? Vamos a ver, mire, yo sí le digo que en este momento, bueno, pues con la situación de la de la Ollera Vasco-Leonesa estamos en permanente contacto, de hecho, la consejera de Economía y Hacienda está reunida con el Comité de Empresa, el consejero de Fomento y Medio Ambiente por otras iniciativas que usted conocen, ha estado con el administrador concursal, se ha pedido autorización al juez. Es decir, de alguna forma estamos intentando paliar todo lo que, o ayudar a todos los damnificados de esta situación con todas nuestras actuaciones. También se ha escrito al propio ministro de Guindos para que, de alguna forma, pues intervenga en ese cierre organizado, en ese cierre controlado, que es al fin y al cabo lo que la Unión Europea marca. Ese cierre ordenado tiene que asumir el Gobierno de España y hemos escrito, como le digo, al propio ministro con la mayor urgencia para que se pronuncie, estamos hablando de un coste importante que debe de asumir el Gobierno de España, porque esa lo pactado. Esto es nuestra actuación como Junta. Que, por otra parte, un empresario hace una oferta, pues no me siento en condiciones de valorarla. Ojalá fuera una oferta, pues que de verdad llegara a buen puerto, si eso implica recolocación de trabajadores en esa mina de cielo abierto. En ese caso, pues estaríamos encantados, pero no nos corresponde. Piense que hay un administrador concursal, en este momento tiene que ser el juez el que autorice cualquier operación y nosotros con el empresario en sí, evidentemente, no tenemos ninguna relación. Nosotros lo que sí queremos es que dentro de los damnificados en este momento, claramente, por la situación de la Ollera Vasco Leonesa, pues sean los mínimos. El asunto que ustedes conocen, que les presentó el consejero de Fomento, pues de intentar que la Junta suma esas viviendas para que las personas que están ahora mismo residiendo allí puedan hacerlo, evitar que ningún banco buitre o fondo buitre intente de alguna forma rentabilizarlo. Nosotros vamos a intentar que la Junta esté mediando con la colaboración del Ayuntamiento y de la propia Diputación para que esas personas sigan allí viviendo, para que las actividades sociales que tenían dentro de ese poblado también se mantengan y estamos, pues, a disposición de que el juez nos lo pueda autorizar. Volviendo al tema de lo que es las ayudas para el cierre de la Ollera, parece ser que los sindicatos, sobre todo, quieren que esto se resuelva antes del 31 de julio, porque es cuando acaba el actual ERE. Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra el propio Ministerio con unas elecciones el día 26, ¿podrían cumplirse los plazos para que tenga esa garantía la Junta e incluso la Junta poder adelantar cómo es el compromiso de esas ayudas porque va a tener esa respuesta del Gobierno central? Pues, mire, nosotros esperamos que sí. Esperamos que sí, pues, en primer lugar, porque creo que es de ley. Es decir, había unos acuerdos dentro de… que ustedes los conocen, el acuerdo del 2013. Hay una serie de prescripciones o de indicaciones que nos hace la Unión Europea diciendo que tiene que ser un cierre ordenado, que tiene que apostar, apoyarlo el Gobierno central. Es decir, está todo a favor para que el Gobierno lo haga. Por eso, la carta que le ha remitido la consejera de Economía y Hacienda al ministro de Guindos ha sido una carta con la mayor urgencia. Es decir, no se puede esperar más porque, como usted dice, esto tiene una fecha. ¿Nosotros qué vamos a intentar? Pues, imagínese, con el tema de las viviendas, pues, paliar una situación social, intentar que, a través de la mediación con el administrador concursal y con el juez, estos trabajadores cobren al menos las dos últimas nóminas que se les adeuda. Es decir, vamos a trabajar en todo lo posible. Y la Junta no es un problema de decir adelantar. Es que tiene que adelantar, si tiene que adelantar, no tiene con el compromiso de quien es responsable, que en este caso es el Gobierno de España. O sea, no podemos entrar en algo que el Gobierno de España, ante la propia Unión Europea, defendió que era ese cierre ordenado y esas ayudas para el cierre ordenado. El Gobierno, es cierto, está en funciones, pero es verdad que hay cosas que no pueden esperar a estar en funciones. Y este es un asunto urgente. Y yo creo que aquí pueden tomar decisiones y si todos los viernes tienen consejo de ministros, pues, ¿por qué no pueden tomar cualquier viernes después de esto, esta decisión? En relación del dictamen por el Consejo de las Regiones de Retos Demográficos, a partir de ahora, no sé si esperan que haya una nueva reorientación en este tipo de políticas. Sí, mire, yo creo que en este tema se ha dado un salto cualitativo muy importante. Es decir, antes, cuando hablábamos de retos demográficos, parece que señalábamos algunas comunidades, entre ellas la nuestra, como si fuera un problema aislado. Afortunadamente, la semana pasada, bueno, y desde hace dos años, llevamos trabajando con otras comunidades que tienen los mismos problemas. Comunidades de diferentes signos políticos, pero que coincidimos, a la hora de la verdad, pues, en que hay una situación demográfica que nos hace que los servicios públicos tengan otro coste, que defendemos lo mismo por encima, como le digo, de los partidos políticos a los que, o por los que estemos en el gobierno. Y esa unión de comunidades ahora se ha trasladado a Europa. La semana pasada, en el encuentro que tuvimos en Santiago de Compostela, todos coincidimos en que hay que implicar a los eurodiputados. El dictamen de Herrera que ha presentado hoy, que presentó ya en la comisión, tuvo, me parece que fueron 33 enmiendas, se aceptaron muchas, pero no representa a Castilla y León, representa a todos. Y yo, si me permiten que lo diga de una forma muy coloquial, yo siempre digo que del cambio climático estamos todos convencidos que hay que hacer cosas, que si no es una realidad, que está ahí, que no queremos que las generaciones posteriores nos lo echen en cara. Bueno, pues, el cambio demográfico también está ahí. Afecta a muchas y especialmente a Europa. Y las comunidades que no tienen despoblación también tienen que sentirse implicadas, porque al final, si las que tenemos problemas de despoblación no somos capaces de generar empleo, de aportar nuestras cotizaciones, pues lo que hacemos es, en el fondo, dificultar el sistema de bienestar social del conjunto de la sociedad. Y creo que con este dictamen en Europa se ha dado un paso de gigante. Ahora, lo que nos gustaría es que, evidentemente, ese convencimiento que parece que han tenido, pues se traslade a la hora de repartir los fondos. En relación a la instrucción del caso de la párrafa negra, después de los últimos acontecimientos, la decisión de la Junta de Personales sobre Ría de la Ciencia de Parada y con todas estas cuestiones que están concluyendo últimamente los informes policiales sobre los movimientos de cuentas de los viceconsejeros de economía, ¿habrá ya la posición de la Junta? No, vamos a ver, mire, nosotros la Junta planteó en su momento, pues la personación y, bueno, pues ante las resoluciones judiciales, pues tenemos que entenderlo. La Junta está, lógicamente, interesada, expectante, no voy a decirle que no sea un objeto de preocupación, pero tenemos una tranquilidad frente a esa preocupación y es que está donde tenía que estar, es decir, está en las manos del juzgado y es muy difícil hacer todos los días una valoración de cualquier aspecto que se traslada, porque es más, en principio todavía está ahí secreto de sumario y vamos conociendo, pues en muchos casos, lo mismo que pueden conocer ustedes o cualquier ciudadano. Nosotros lo único que queremos es que se aclare que en la medida de lo posible, pues esta situación, como le digo, pues tan incierta tenga la mayor transparencia y que se haga justicia. Es decir, no es, hay un refrán muy nuestro que dice que no es justo que paguen justos por pecadores, ¿no? Pues este es el caso. Nosotros queremos que se siga trabajando, encantados de que el juzgado todo lo que nos pida se lo seguimos mandando, nosotros cuando queramos algo como hicimos, pues lo intentaremos, pero estamos a expensas de lo que decida. Y como veo que, bueno, pues que todos los días tendremos noticias, como les digo, es muy difícil todos los días tener una opinión. La opinión tiene que ser la misma al principio que al final. Respeto a la investigación judicial, a la investigación policial, por supuesto, pero a los recursos o a la resolución judicial mucho más. Es decir, que respetamos a todos los que estén haciendo su trabajo para aclarar esta situación. Cuando dice que quiere que no paguen justos por pecadores, ¿estará refiriendo a que se circunscriba al ámbito del señor Delgado? No, 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 yo no prejuzgo, eso tendrá que decirlo el juez. No, quiero decir que cuando un proceso se inicia, los procesos complejos como pueden ser estos, pues tienen que ir muchísimas personas a declarar, políticos, funcionarios y todo aquel que pasaba por allí, hasta los funcionarios de Hacienda con su informe. Es decir, que nos tiene a muchas administraciones trabajando y lo que queremos cuanto antes es que se aclare. Y eso, pues afortunadamente, yo creo que la justicia en nuestro país lo sabe hacer bien y, bueno, pues el día que decida lo que hay, pues lo respetaremos como procede. Sí, finalmente la mesa de las Cortes se ha pronunciado ahora mismo. El debate de política general será finalmente el 29 y 30 de junio. No sé si nos puede avanzar un poco, ¿qué esperan de este cara a cara con tantos grupos y la situación parlamentaria distinta? Pues mire, yo creo que, hombre, es el primer debate del Estado de la región que se produce, como usted dice, en una situación parlamentaria distinta. Pero quien se va a someter a ese debate, que es el presidente Herrera, es el mismo. Y el presidente Herrera siempre ha tenido una cosa muy clara cuando tenía mayoría y ahora que estamos en esa situación de empate técnico, podríamos decir. Y es que sus compromisos, es decir, aquellos que él anuncia en su debate de investidura, los mantiene hasta el final. Y si alguno no pudiera mantenerlo, explica el porqué. Pero, además, en el devenir de ese tiempo, si surgen nuevos problemas o nuevas situaciones, adopta nuevas estrategias. Saben ustedes que hace muy poquito hemos aprobado el plan de dinamización de municipios mineros, que no es que fueran el programa electoral, pero que se ha asumido como una petición también de los grupos de la oposición. Por eso, esperar la mayor tranquilidad es un debate que lo puede defender con todas las garantías. Creo que se ha trabajado mucho en un año que, además, no ha sido fácil para nadie, porque no solamente influye como estemos en Castilla y León, no, influye la situación general. El hecho de no tener ahora mismo un gobierno, de estar con un gobierno en funciones, no favorece a ninguna comunidad autónoma. Y nosotros creo que hemos seguido, pues, un poco, si me permiten la expresión coloquial, por el libro. Es decir, trabajando con lo nuestro es esto. Y el presidente Herrera, además, es de los que nos hace repasos constantemente. Por eso, cuando se presente este debate, estoy segura de que podrá presentar un buen debate y un buen balance. ¿Si puede influir que el debate se produzca tan cerca de la fecha electoral? Bueno, cerca, pero ya superada. Hombre, yo creo que los debates, para que tengan un mínimo de objetividad, no pueden estar en plena campaña electoral. Creo que eso lo comprendemos cualquiera. Ahora, una vez sucedido eso, pues, creo que ya a hechos consumados cada uno defenderá lo que quiera, como quiera, y, pues, unos irán más satisfechos al debate y otros menos, pero ya no es lo mismo. Igual que le digo que hay que preservar esa parte de no mezclar. Las campañas electorales muchas veces nos hacen, bueno, pues, perder determinados límites y creo que la política de Castilla y León, que lleva un año sin parar de trabajar, pues, se merece ese respeto de que se haga un debate, pues, con la mayor asepsia posible. Y, una vez sucedían las elecciones, pues, ahí ya han hablado los ciudadanos y los políticos. Poco podemos hacer, salvo opinar. Bueno, pues, muchas gracias.